Hola a todos, soy Adrid Elmore y hoy les trajo el capítulo 761 del manga The One Piece. En este capítulo se revela como es que Doflamingo influye mucho en el gobierno mundial, aparte de para que quiere a Lau. Y oficialmente empieza el flashback de Lau y corazón. Empecemos. En la portada. Jim Bay lee otra noticia en el periódico acerca de monstruos marinos que atacan una ciudad. El capítulo comienza en varias a onzas de gres rosa. Mientras que los marines intentan poner orden, vemos a varios animales intentando salir de la jaula de pájaros chocando con los límites de esta, pero es imposible y quedan muy heridos. Algunos piratas aprovechan el caos para saquear la ciudad. El vicealmirante Maynard que está por esa zona, es informado del combate entre Fujitora y Sabo y su resultado. Vemos más escenas donde él se ve el caos de sacudedres rosa. Piratas y marines luchando, saqueos y muertes. En el palacio real, Doflamingo junto a Bellamy intenta rematar a Luffy que sigue con las manos atadas. Luffy se defiende como puede pero el clon de Doflamingo envía a Luffy al piso de abajo, luego Bellamy y el clon van tras él. El clon dice algo a Luffy pero no entiende nada. El auténtico Doflamingo se queda arriba hablando con Lau. A este último le extraña que Doflamingo, siendo un ex enryuubito, haya podido tomar prestada la ayuda del CP0. Dice que en el mismo día que consiguió la OPE OpenOMI. Averiguó la existencia de cierto tesoro nacional del gobierno mundial, que si se supiera temblará el mundo. Y que dice que el gobierno mundial envió muchos piratas a matar a Doflamingo, pero fallaron y el gobierno mundial no tuvo más remedio que acceder a las exigencias de Doflamingo. Por eso Doflamingo tiene tanto poder aunque no sea un tenryuubito. Aparte, dice que el mayor poder de la OPE OPE, reside en su capacidad de trasplantar personalidades, pudiendo conceder a una persona la vida eterna. Lau contesta que lo sabe, lo llama operación de la vida eterna, pero esa habilidad tiene un coste, la vida del usuario de la fruta. Doflamingo ataca a Lau y le dice que nunca hubo intención de que Lau se comiera la OPE OpenOMI. Lau menciona que fue gracias a Corazón que tiene ese poder. Corazón le dio la fruta a Lau. Empieza el flashback 16 años atrás, ciudad portuaria de Spider-Miles, en el South Blue. En una especie de basurero Lau está junto a Trevon y a Diamante, con el que está luchando con una espada. Después regresan a una pequeña casa donde Lau dice que le quedan 3 años y 2 meses de vida por una enfermedad que leyó en las notas de su difunto padre y que quiere matar al máximo número de personas posibles. Diamante dice que más de 100 niños han intentado entrar en la banda pero que solo 2 lo han conseguido. En medio de la conversación Baby 5 y Buffalo, que son los niños de los que hablaba Diamante, se asoman por una ventana y anuncian el regreso de Corazón. Corazón entra por la puerta y nada más pisar el suelo se resbala y se cae de espaldas, Baby 5 y Buffalo se ríen de lo torpe que es. Con la apariencia de tipo duro que es jajajajajaja. Corazón se levanta y abofetea a los niños que salen volando, luego se sienta en un sillón. Baby 5 se levanta y le da una taza de café, cuando Corazón bebe un poco lo escupe porque está ardiendo, Baby 5 se vuelve a reír de él. Diamante y Trevon le explican a Lau que todos los líderes de la familia Doflamingo reciben un nombre especial y que Corazón es el hermano de Doflamingo. Corazón se levanta de su sillón y agarra a Lau por la cabeza, acto seguido lo lanza por una ventana y Lau cae al vertedero. Por fin vemos a Corazón al completo, odia a los niños. Corazón se enciende un cigarrillo pero es tan torpe que se quema su abrigo de plumas mientras lo hace. Lau, con la cara llena de sangre mira a Corazón muy enfadado pero cuando le ve, Corazón está envuelto en llamas por su propia torpeza encendiendo cigarros, menudo personaje es Corazón. No me imaginaba torpe, jajajaja. Pero por fin sabemos que quiere Doflamingo con la Ope Ope. Quiere conseguir la vida eterna y si lo hace será invencible.